Música 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 Vengo a decirle que tuvimos un pequeño Contratiempo con el tipo del semáforo Porque estábamos Haciendo una toma de apoyo, el man se arrebató Entonces como ella estaba grabando El man estaba con su vaina Pero que estaba hablando, del man quemó la varita Si, del man del semáforo, entonces nos quiso venir Que si, que borrenme, que esto es ilegal Que no se que, que usted no me pidieron Permiso no se que, y cuando estaba Haciendo su piruete para lucirse ahí Si, entonces Después para abajo esta, como que la bloquee, que no Que no pase, que no se que Quiero que lo borre en mi cara, que lo borre en mi cara Si, borre en mi cara, porque eso no se hace Pide más de donde? El es como argentino, que lo rodeo así Si, y quiero que borre Y quédame la cama, que yo si lo sé Y entonces, lo que pasa es que Yo después para hoy, que hay compas, que eso pa Yo le tuve que hablar así, porque a mi Ni para que, pues yo estaba molado a tres solas Vamos para allá, más gracias a Dios Si, entonces lo que hay, vamos para allá Vamos para allá, vamos a poner orden Como usted respeta Ese ven, ese que está allá abajo, ese mismo es Vamos Música Ese que está ahí abajo, ve Oye, pero ve aca, ve aca, ve aca Vamos a hacer nada Usted me van a hacer caminar hasta allá Para esa vaina Pero si allá fue Vayan allá y dígale al man ¿Qué digo yo? Que ustedes lo van a borrar Tranquila, pero yo no voy a caminar hasta allá Para esa vaina Tanto pecho y tanto ¿Qué perro? Ya no entendió ¿Cómo así? ¿En serio? ¿Cómo así? Yo estaba emocionada Deja de ser un papagüí, papay...